Hola a todos, video tutorial número 9 del curso Aprender PowerPoint es muy fácil. Veremos en él todo lo relacionado con la inclusión de elementos multimedia en nuestras diapositivas y presentaciones. El uso de elementos multimedia y cada vez más se ha convertido en imprescindible y puede mejorar de forma espectacular nuestros contenidos. El uso de sonidos, películas, música de fondo, grabación de narraciones y más. Cada elemento multimedia o clip que añadamos a una diapositiva se convierte en un objeto más de la diapositiva que luego podemos manipular como con cualquier otro objeto. Podemos añadir simples objetos multimedia o incluir varios dentro de la misma diapositiva. Podemos elegir entre una variedad de clips de sonido pregrabados que se incluyen en la colección de clips de PowerPoint. También GIF animados. Podemos añadir nuestros propios videoclips, como pueden ser por ejemplo grabaciones hechas por nosotros mismos con una cámara digital. Podemos también incluir nuestra propia voz o sonidos y narraciones para que acompañen a la presentación. O podemos indicarle a PowerPoint que reproduzca música de fondo desde un CD de música. Por lo tanto, las opciones multimedia para PowerPoint son muy variadas. Y unos pocos objetos multimedia bien colocados en nuestra presentación pueden realmente hacer que las diapositivas se muestren mucho más llenas de vida. Empezamos viendo cómo podemos añadir sonidos en nuestras presentaciones. La galería de ClipArt que acompañan a Microsoft Office y a PowerPoint incluyen también sonidos multimedia. Podemos elegir de una variedad de sonidos pregrabados que nos permitirán mejorar nuestras diapositivas. Podemos también hacer previos de los sonidos disponibles antes de aplicárselos a las diapositivas. Vemos cómo podemos utilizar estos sonidos pregrabados. Vamos a ver primero este que está aquí. Y en primer lugar tenemos que seleccionar la diapositiva a la que queremos aplicarle ese sonido. Posteriormente vamos a insertar películas y sonidos y elegimos aquí sonido de la galería multimedia. Pulsamos y vemos cómo inmediatamente se nos abre el panel de tareas con los sonidos que tengamos incorporados en nuestra galería multimedia. Podemos pulsar sobre la fecha para movernos por todos los sonidos multimedia que tengamos en nuestra galería multimedia que es común a los programas de Microsoft Office. Otra forma de añadir elementos multimedia, incluidos sonidos, si tuviéramos un diseño de diapositiva que contenga la posibilidad de introducir clips multimedia. Usando sobre él ya accedemos a los distintos clips multimedia y después desde aquí podríamos buscar aquel que queramos para añadir mediante un nombre o característica. Recuerda que esta galería multimedia incorpora no solo las imágenes, los clips que vienen con Microsoft Office, sino que te permite, es un buscador muy potente, buscar todo el material multimedia que tengas en tu ordenador. Esto te permite tener una gran cantidad de elementos multimedia aunque a veces se puede hacer complicado encontrar entre ellos. Los elementos multimedia, los clips de sonidos, los clips de sonidos, de arte, imágenes que incorpora PowerPoint o Microsoft Office, aunque son un gran número, son muy limitados cuando se intenta buscar algo muy específico. De todos modos se puede ampliar buscando en las imágenes prediseñadas de Office a través de la red. Pulsando aquí dentro del panel de tareas de las imágenes prediseñadas, imágenes prediseñadas de Office, en este caso ya lo tengo abierto. Y aquí tenemos esa página en Internet en la cual podemos acceder a bastantes más, tanto sonidos como imágenes, GIFs animados de todo tipo y suelen actualizarlo bastante a menudo. Es uno de los lugares donde podemos encontrar imágenes en la red. De todos modos, los que estamos habituados a movernos por la red, los habitantes de la red, sabemos que es mucho más sencillo buscar en otros sitios en los que podemos encontrar una gran variedad de forma bastante rápida y prácticamente inagotable. Aquí por ejemplo podemos ver sonidos encontrados en la página de Microsoft Office Online, a la que podemos acceder desde el programa, Office Online en España. Y como vemos, buscando aquí distintos tipos, todos, galería de imágenes, fotografías, animaciones, sonidos en este caso. Y aquí poniendo una palabra de búsqueda pusimos, por ejemplo, sonido y aparecen distintos sonidos que podemos ahora guardar y utilizar en nuestras presentaciones. En la galería, cuando tenemos localizados los sonidos, si queremos escuchar cualquiera de los sonidos, al ponerse encima con el puntero, vemos como parece aquí una flecha, pulsamos sobre la flecha y pulsamos sobre vista previa o propiedades. Y vemos como se abre y como suena, podríamos seguir moviéndonos, buscando aquel que se adapte a lo que queremos conseguir. Una vez que tenemos seleccionado un sonido que nos convence, que queremos usar en la película, lo que hacemos es hacer, por ejemplo, doble clic sobre él y vemos como se abre una ventana preguntándonos, nos lo va a añadir en la diapositiva si queremos que se reproduzca automáticamente cuando la diapositiva aparezca en la presentación o si va a ser necesario pulsar sobre él para que se reproduzca. Podemos elegir cualquiera de los dos, si pulsamos automáticamente, tenemos aquí el sonido, ahí lo vemos, y si ahora probamos la diapositiva, vemos como se reproduce el sonido de forma automática cuando la diapositiva entra. Después de la primera, lo mismo, empieza la presentación, y ahora cuando pasemos a la segunda, que es donde pusimos el sonido, vemos como se reproduce el sonido. Los clips que se añaden, que vienen con la galería multimedia de PowerPoint, los sonidos, en este caso vienen en formato WAP, que es de los más comunes usados en la red, aunque también podemos usar otros formatos de sonido en PowerPoint. Vamos a verlo ahora en una presentación nueva, porque se tiene incorporadas algunas características para que lo veamos más claro. ¿Recuerda? Para incorporar un sonido, primero lo seleccionamos, lo podemos escuchar, como vimos, pulsamos, y ahora le indicamos que lo reproduzca automáticamente cada vez que aparezca la diapositiva. Si ahora lo probamos, vemos como se reproduce el sonido. Una vez que tenemos un sonido en la diapositiva, si queremos modificar, o para empezar, queremos saber su tiempo de duración, podemos pulsar con el botón derecho y modificar objeto de sonido, accedemos a sus características. Una de ellas, aquí nos indica el tiempo total de reproducción, como vemos, es solo de un segundo. Pero podemos definir otras características como el volumen del sonido. Aquí, como vemos, es a intermedio, podemos hacer que sea más alto o más bajo. Podemos también silenciarlo, aunque lo mantuviéramos en la diapositiva. Podemos también determinar que el sonido se esté reproduciendo mientras que la diapositiva esté en pantalla. Pulsando aquí, el sonido no va a durar un segundo, sino que todo el tiempo que la diapositiva esté en pantalla, se mantendrá el sonido. Pulsando solo a aceptar, vamos a incluir la otra diapositiva que no lo tenga para ver cómo se va a mantener. Lo probamos. Y hasta que no pasamos a esta otra diapositiva, como vemos, el sonido se seguía reproduciendo, ya que fue lo que determinamos en esta característica. También podemos determinar que no aparezca el icono del sonido en la presentación, ya que puede ser que no queramos, en la mayor parte de las ocasiones, querremos que esté oculto. Pues pulsando aquí, ocultar en el icono. Ahora, cuando veamosla, vimos cómo se reprodujo una vez, ya que no estaba para que hiciera un bucle, y no aparece en la imagen el icono del sonido. Recuerda también que cuando accedas a cualquier clip de sonido, cuando lo pones en la ventana, hacer doble clic, puedes decidir que se reproduzca automáticamente o al hacer clic encima. Si elegimos al hacer clic encima, lo lógico es que tenga que aparecer un lugar donde hacer clic, que en este caso es el icono en el que aparece este altavoz, que recuerda que con cualquier otro objeto podemos modificarlo, ampliarlo, moverlo, localizarlo en el sitio concreto de la pantalla donde queremos que aparezca, como podemos hacer con cualquier otro objeto de las presentaciones de PowerPoint. Si cuando añadimos un sonido, marcamos aquí, cuando nos pregunta cuándo queremos que empiece a hacer clic encima, en este caso cuando lo estemos reproduciendo, en el momento que queramos que suene el clip, pulsamos sobre él, y vemos como empieza a reproducirse. Lo vemos mejor en una diapositiva en blanco para que no interfiera con otros elementos de la diapositiva. Pulsamos, como siempre, y nos pregunta al hacer clic encima, y ahora tenemos el icono que para poder utilizar el sonido tiene que mantenerse en pantalla para poder pulsar en él. Y cuando hacemos una visualización de la diapositiva, vemos como no suena nada hasta que pulsamos. Cuando pulsamos, empieza la reproducción, y se reproduce hasta que acabe, a no ser que repusieramos unas características que se esté reproduciendo continuamente. Vemos como al pulsar empieza la reproducción. Y seguirá en tiempo que dure, y mientras la diapositiva esté en pantalla. Ya explicábamos antes que si no queremos que aparezca el icono, si es pulsar tiene que aparecer, pero si es algún otro que ponemos automáticamente, ya indicábamos que para que no aparezca podemos hacerlo desde modificar objeto de sonido, como indicábamos antes, pero también lo que podemos hacer es dejarlo en una diapositiva, pero fuera, como vemos está aquí localizado, pero no aparece en pantalla. Y ahora lo tenemos para que suene según se cargue, pero no se va a ver el icono. Lo probamos. En este caso vemos como se reprodujo ese sonido, pero no aparece en pantalla, ya que lo localizamos fuera de la diapositiva. Para eliminar cualquier sonido, lo seleccionamos pulsando sobre él, y pulsamos la tecla suprimir o delete de nuestro teclado. De ese modo ya desaparece el sonido de la diapositiva y de la presentación. Veremos en los videotutoriales que quedan el modo de combinar en la presentación de diapositivas sonidos con efectos de imagen y otro tipo de objetos. Powerpoint no limita nuestras posibilidades de usar archivos de sonido a los que encontramos en la galería de clips que acompañan a Microsoft Office. Si quieres, puedes añadir sonidos que obtengas de muchas otras fuentes. Todos los clips de sonido aparecen como iconos con una especie de megáfono en la diapositiva. Cuando añadimos un archivo de sonido, podemos elegir tener el sonido automáticamente o cuando el icono se pulsa, como ya vimos que pasaba con los que cogíamos del clip del depósito de clips de Powerpoint. Para importar un sonido dentro de Powerpoint, pulsamos de nuevo sobre Insertar, Películas y Sonidos y Sonido de Archivo. Al pulsar se nos abre una ventana que nos permite buscar distintos archivos de sonido en nuestros discos duros y cuando tengamos elegido uno, pulsamos sobre él, pulsamos sobre Aceptar, en este caso es un MP3 que es uno de los formatos que acepta Powerpoint, pulsamos y de nuevo nos pregunta si queremos que se reproduzca automáticamente o al hacer clic encima. Pulsamos por ejemplo automáticamente y ya tenemos aquí de nuevo el megáfono, el altavoz, que nos indica que esta diapositiva contiene un sonido. Podemos probarlo ahora aquí, haciendo doble clic sobre él. En este caso es un MP3, una canción completa que como vemos podemos poner como fondo de la diapositiva. Si la probamos, también como vemos se reproduce de forma automática como le indicamos. Powerpoint permite, se utiliza mucho eso de la palabra soporta, cosa que creo que es una mala traducción del inglés, permite una gran variedad de formatos de sonido. Si quieres saber en concreto cuáles son, puedes verlo desde donde fuimos ahora en Insertar, películas y sonidos, sonido de archivo. Y aquí, tipo de archivo, archivos de sonido que permite. Como vemos, permite MP3, sonidos MIDI, sonido AIF, sonido WAV, archivos de audio Windows Media. Y aquí, una gran variedad, prácticamente la mayoría de los más utilizados, están permitidos por Powerpoint. Del mismo modo que hacíamos antes, con estos iconos, podemos localizarlo en cualquier sitio, o podemos hacer que no aparezca en la diapositiva, situándolo fuera de la diapositiva. Se mantiene el sonido, pero no aparece la imagen. Vemos como el sonido se sigue manteniendo, pero la imagen no aparece. Del mismo modo, recuerda que como hacíamos antes, podemos acceder a modificar el objeto de sonido y llevar a cabo los mismos cambios que veíamos antes, que se produzca de forma continua, haciendo un bucle, o que se oculte el icono de sonido, con lo cual ya no aparecería, aunque estuviera dentro de la diapositiva. Lo mismo, podemos determinar el volumen, igual que hacíamos antes. Una cosa muy importante a tener en cuenta cuando incluyamos sonidos en nuestras presentaciones en Powerpoint, es el tamaño, el peso en bytes o en kilobytes, que tenga ese sonido. Porque, dependiendo del tamaño, el comportamiento de Powerpoint es diferente. Cuando se trata de archivos de sonido de menos de 100 kilobytes, lo que hace Powerpoint es embeberlo. Por lo tanto, lo incluye dentro del propio archivo Powerpoint y se podrá escuchar en cualquier otro equipo sin necesidad de tener el sonido, ya que va incorporado dentro de la propia presentación. Sin embargo, si el sonido pesa más de 100 kilobytes, lo que hace, en ese caso, Powerpoint es crear un enlace. Lo enlaza, no lo embebe. Lo que significa que, si queremos que se pueda escuchar en otros equipos, tendremos que exportar junto con la película también los sonidos. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si no nos podemos encontrar con que, cuando queramos llevar la presentación a otros ordenadores, los sonidos no estén presentes, ya que no fueron embebidos en la presentación, sino que estaban enlazados y ahora no están presentes en el nuevo ordenador. Veremos más en detalle en los video-tutoriales que quedan, con todo lo que hace referencia a cómo podemos posteriormente presentar nuestros proyectos o nuestros trabajos en Powerpoint de distintos modos. Además de incluir sonidos pre-grabados en nuestras diapositivas, tanto de los clips de propio Powerpoint como cualquier otro archivo de sonido en gran cantidad de formatos, Powerpoint también nos permite grabar nuestros sonidos para usar en una presentación, tanto la voz como cualquier tipo de efecto de sonido que queramos grabar. Para poder hacer esto, el ordenador necesita, evidentemente, tener un micrófono instalado. Para grabar un sonido, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es seleccionar la diapositiva, donde queremos que ese sonido se reproduzca. Posteriormente, pulsamos sobre Insertar, Películas y Sonidos, grabar sonido. Si nos abre la grabadora, ¿qué nos permite grabar el sonido? Bueno, ahora se plantea un problema, ya me ocurrió cuando hice los tutoriales sobre Camtasia, teniendo en cuenta que quiero hacer algo que a su vez estoy haciendo, ya que estoy grabando con otro programa, y ahora quiero grabar un sonido en Powerpoint con la grabadora, con lo cual puede provocar algún problema de hardware, hacer dos programas al mismo tiempo que quieren usar la tarjeta de sonido grabador. Lo que importa es aprender el mecanismo. Aquí, como vemos, en primer lugar podemos indicarle un nombre, al mismo tiempo que vamos a grabar, vamos a usar, por ejemplo, Colón, y ahora, cuando queramos grabar, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón de grabación, similar al que aparece, y cuando empiece a grabar, pues podemos decir lo que queramos, pues como, por ejemplo, estoy ahora grabando yo en este otro programa. Pulsamos y empieza a grabar, y voy a decir, por ejemplo, Historia de Cristóbal Colón. Cuando acabamos, pulsamos sobre el botón, y al pulsar sobre Acetar, vemos como ya nos aparece de nuevo el icono representativo de que está un sonido incluido en la diapositiva, sobre el cual podemos llevar a cabo las mismas acciones que hacíamos sobre cualquiera de los otros. Bueno, he probado el sonido fuera de la grabación, y se ha grabado, pero justo por estar usando los programas a la vez, sale con bastante ruido de fondo. Eso, de todos modos, justo dentro de unos días, una semana como máximo, acabaremos el curso de PowerPoint, y vamos a empezar uno sobre la edición de audio, en el que podríamos ver como este ruido de fondo que aparezca en el sonido podría ser eliminado sin demasiados problemas. Lo haremos con un programa que se llama CoolEdit Pro de gran calidad. Ahora, de nuevo, tenemos aquí el sonido grabado, si pulsamos sobre el suena, ya te llevas con un ruido, la razón la acabo de explicar. Por ejemplo, Historia de Cristóbal. Vemos como se tiene ese ruido de fondo, pero como el sonido se escucha y ha sido grabado. Desde luego, del mismo modo que grabamos nuestra voz, podríamos haber grabado cualquier otro tipo de efectos de sonido. Justo también este programa CoolEdit Pro puede valer para crear efectos de sonido auténticamente espectaculares, muy similares a los que pueden usar los DJs o los que se usan para muchos programas de animación. Si reproducimos nuestra presentación, tenemos que pulsar sobre el icono o el altavoz para escuchar el sonido que hemos grabado. Como ya dijimos, veremos en los próximos videotutoriales ya finales cómo reproducir nuestras presentaciones. En este caso, como vemos, necesitamos pulsar sobre el icono del altavoz para que el sonido grabado aparezca. No existe, por lo tanto, sistema para que un sonido grabado por nosotros se reproduzca automáticamente. Pues, como ocurre con casi todos, desde luego, en informática prácticamente todo siempre tiene solución. Si lo piensas un poco, simplemente podrías grabar ese sonido, guardarlo con un nombre y posteriormente acceder a él desde insertar películas y sonidos y sonido de archivo, con lo cual incluirías un sonido que tiene todo, como puede tener cualquier otra cosa, sin haberlo grabado desde dentro de PowerPoint y podrías usarlo del modo que quisieras de forma automática o pulsando sobre él. Porque esta es otra de las posibilidades muy interesantes que nos ofrece PowerPoint, la de grabar una narración de voz para que se ejecute a lo largo de la proyección de nuestra presentación. Podemos usar de ese modo esa técnica para crear proyecciones de diapositivas, presentaciones de PowerPoint, que se ejecuten por ellas mismas sin necesidad de que haya una persona que vaya narrando lo que se ven en las diapositivas. En gran medida, se podría hacer algo muy similar a lo que estoy haciendo yo aquí con estos videotutoriales, con PowerPoint, en vez de hacerlo con un programa grabador de vídeo. Podríamos hacerlo también con una presentación tipo PowerPoint y podría quedar también muy logrado. Para hacerlo, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es preparar un guión para esa presentación y asegurarnos de que el narrador, el que sea, cuando vaya a narrar, sepa claramente qué es lo que tiene que decir en cada diapositiva. Es una técnica muy interesante y después de conocido su funcionamiento sencilla, por lo que vamos a verla en detalle, ya que, sobre todo para aquellos que quieran hacer presentaciones educativas, puede tener un gran rendimiento. Recuerda, entonces, para empezar los requisitos, tenemos que tener creada una presentación con imágenes, con todo tipo de objetos de diapositiva. Tenemos que tener un guión en el que sepamos claro qué es lo que vamos a decir en cada una de las diapositivas. E incluso, es muy buena práctica practicar, valga la redundancia, antes de intentar grabar para ir adaptándonos a esto de hablar, que es bastante más complicado de lo que parece a veces. Una vez hecho esto, para incluir narración en cada una de las diapositivas, lo primero que tenemos que hacer es pasar al modo, aquí lo vemos, vista clasificador de diapositivas. Pulsamos sobre él y aquí tenemos las distintas diapositivas y cambian también los menús para poder trabajar comillas. Veremos más en detalle en vuestros videotutoriales esta vista de las diapositivas, pero de momento vamos a ver cómo podemos grabar una narración para cada una de las diapositivas. Para hacerlo, vamos al menú presentación y si no aparece como ocurre aquí, pulsamos para que se expanda y pulsamos sobre grabar narración. Nos aparece la ventana de grabar narración que como vemos es distinta a la que víamos para grabar algún sonido como hicimos hace un momento en el videotutorial. Vemos en esta ventana distintos botones, vemos aquí este de cambiar calidad que nos permite determinar la calidad que va a tener la grabación de nuestro sonido a mayor calidad mayor tamaño también del archivo que creemos. En este caso he estado probando y la verdad para que suene bien necesita tener una calidad alta vamos a ponerla más alta en estéreo porque es para práctica pero aquí recuerda que es donde tienes que determinar la calidad. En este otro botón puedes probar el micrófono aquí vemos como ahora al estar hablando se está comprobando si el micrófono está grabando o no y si el sonido es aceptable. En este caso como vemos es verde no es demasiado alto si se vieran rojos sería que podría tener problemas mejor sería que fuera incluso algo más alto pero con esto ya tiene un nivel aceptable. Cuando estés de acuerdo con la configuración pulsa sobre aceptar aquí podrías bajar el sonido subirlo en este caso necesita estar a tope. Y una vez configurado eso ahora al pulsar sobre aceptar vamos a empezar a grabar la narración para cada una de las diapositivas. Vamos entonces a hacer una práctica de cómo grabar narración en varias diapositivas sobre PowerPoint. Para empezar vamos a indicar dos cosas importantes a tener en cuenta ahora cuando grabemos. Para pasar de una diapositiva a otra en la grabación tenemos que hacerlo pulsando sobre la barra espaciadora. y en cualquier momento que queramos detener la narración tenemos que pulsar con el botón derecho y lo veremos ahora pulsar en donde pone parar narración y cuando queramos reanudarla pulsar otra vez ahí para reanudar narración. Mejor lo hacemos que es el mejor sistema para practicar. Ahora cuando empiece como te indicaba antes tengo una especie de guión hecho para cada diapositiva y lo iré leyendo para ver posteriormente los resultados. Cuando quiera decir algo solo para este vídeo como ves es un poco complicado intentaré hacerlo lo mejor que pueda para la otra narración para intentar explicarlo. Pulsamos entonces sobre aceptar y ya cuando pulse y empiece empezaré con el texto que tengo para el guión en los viajes de Cristóbal Colón. Los viajes y descubrimientos de Cristóbal Colón inician una nueva época en la historia de la humanidad cuando Europa descubre América y los indígenas americanos y africanos empiezan a descubrir también cómo se las gastaban los europeos. Como puedes observar ahora he pulsado sobre pausar narración y esto que ahora estoy diciendo no lo está grabando en la diapositiva. Aquí tenemos la narración cuando queramos empezar de nuevo. Lo que dije antes queda grabado en la proyección que veremos después también posteriormente. Ahora lo que voy a hacer es primero volver a reanudar narración y posteriormente pulsar sobre la barra espaciadora para que pase a la segunda diapositiva y seguir grabando texto que tengo en este caso también en el guión. Lo hacemos botón derecho reanudar narración desde que pulse aquí ya está grabando para la presentación de PowerPoint y posteriormente pulsaré sobre la barra espaciadora para que pase a la siguiente. Los datos sobre la vida de Colón son oscuros pero a pesar de ciertas versiones chauvinistas Cristóbal Colón nació en Génova Italia en el seno de una familia de comerciantes muy probablemente en el año 1451. He pausado la narración uno de los problemas diferentes con el programa que uso para grabar los vídeos es que cuando pulso con el puntero en este caso sirve para marcar algo en el vídeo sin embargo aquí lo que hace es pasar a la siguiente diapositiva por eso he tenido que parar y volver ahora voy de nuevo pulsar botón derecho reanudar la narración y seguiré con el comentario la narración que quiero incluir en la diapositiva pulso sobre reanudar la narración después de muchos avatares acabó en Portugal donde se casó con Felipa Perestre perteneciente a una noble familia de ese país trabajando para la corona española llevará a cabo el descubrimiento de América aunque él siempre creyó que había llegado a las Indias que era su destino murió en el año 1506 sin saber que había descubierto un nuevo mundo he parado de nuevo la narración y tenemos ya grabada la narración para dos de las diapositivas que forman nuestra presentación tenemos ahora la narración pausada vamos a reanudarla y pasar a la nueva diapositiva pulsando sobre la barra espaciadora y seguimos con nuestra narración sobre la diapositiva su primer viaje se inició el 3 de agosto de 1492 cuando sale del puerto de Palos con tres naves después de muchos avatares el 12 de octubre avista tierra y desembarca en la isla de San Salvador en las Bahamas podemos seguir así con el resto de las diapositivas en este caso vamos ahora ya a reanudar durante todo el tiempo que quedamos con el texto que queramos darle si llegamos a la última diapositiva de la presentación aparecería ya un menú que nos permite configurar como vamos a salvar y guardar pero también en cualquier diapositiva cuando acabamos podemos pulsar sobre la tecla escape del teclado y vemos como nos aparece inmediatamente la posibilidad de guardar no solo el sonido sino también si queremos guardar el tiempo de duración y de este modo si aquí pulsamos ahora guardar cuando acabe el sonido de grabarse pasa la siguiente diapositiva si pulsamos sobre no guardar guarda el sonido igual no sé aquí lo que estamos determinando el sonido ya se ha guardado pero queda la diapositiva en el mismo sitio hasta que nosotros pulsemos vamos a dar en este caso sobre no guardar y tenemos ahora ya como vemos las cuatro diapositivas sobre las que hemos grabado algo si ahora vamos a la vista de diapositiva vemos como cada una ahora tiene la grabación incorporada grabación que podríamos también ahora configurar como cualquiera de las otras vamos ahora entonces ver el resultado esto va a alargar bastante la película también el tamaño que va a ocupar pero creo que es interesante para ver el resultado final pulsamos sobre mostrar presentación y vamos a escucharla los viajes y descubrimientos de Cristóbal Colón inician una nueva época en la historia de la vida cuando Europa descubre América y los indígenas americanos y africanos empiezan a descubrir también cómo se las gastaban los los datos sobre la vida de Colón son positivos pero a pesar de ciertas versiones chauvinistas Cristóbal Colón nació en Génova Italia en el seno de una familia de comerciantes muy probablemente en el año 1859 después de muchos avatares acabó en Portugal donde se casó con Felipe Pérez perteneciente a una noble familia de ese país trabajando para la corona española llevaba a cabo el descubrimiento de América aunque él siempre creció que había llegado a las indias que era su destino murió en el año 1506 sin saber que había descubierto un jugador su primer viaje se inició el 3 de agosto de 1492 cuando sale del puerto de Palos un tres años después de muchos avatares el 2 de octubre ha visto a tierra y desembarca en la isla de San Salvador en las Bajas he definido ya aquí la reproducción lo otro ya era lo que quedaba pero observa como conseguimos un resultado final de notable calidad y ahora además ten en cuenta que en cada diapositiva tienes el sonido y por lo tanto podrías modificar cada uno de estos sonidos individualmente sin ser necesario por eso modificarlo en todas las diapositivas cada una de las diapositivas lleva ahora aparejado el sonido como vemos ahora debajo de cada diapositiva aparece un tiempo que es el tiempo que va a durar la reproducción de cada diapositiva con la voz en este caso en estas tres que fue donde lo determinamos a medida que vaya pasando cuando se acabe la narración pasa automáticamente a la siguiente diapositiva sin embargo aquí en la cuarta no lo hicimos por lo cual sonaría la narración pero para pasar a la siguiente diapositiva tendríamos que pulsar para que lo hiciera puede ser que en algún momento queramos que la diapositiva esté más tiempo o que esté menos tiempo para ello podemos hacerlo lo veremos también en el posterior tutoriales más en detalle pero aquí en presentación ensayar intervalos si pulsamos vemos como se inicia la reproducción y aquí aparece el ensayo esto nos permite en cualquier momento modificar el tiempo de duración de una diapositiva cuando terminamos si hubiéramos modificado alguna de las diapositivas cambiaría también el tiempo que aparece aquí de reproducción volvemos a la vista normal y de nuevo ahora si pulsamos sobre cualquiera de los iconos de sonido vemos como se reproduce el trozo que hace referencia justo a esta parte de la diapositiva veremos posteriormente en otros videos tutoriales como podríamos ahora aquí configurar el tiempo de duración como tiene que reproducirse de un modo sencillo como lo víamos también antes de momento vemos ya los pasos necesarios para poder añadir narración de forma sencilla y muy completa a nuestra presentación en PowerPoint si tenemos una presentación a la que le hemos añadido narración y por la razón que sea no queremos que la narración aparezca pero tampoco queremos borrarla por lo tanto podemos tener una presentación con o sin narración para hacerlo vamos a presentación configurar presentación y pulsamos aquí marcamos donde pone mostrar sin narración veremos más en detalle en los videotutoriales que quedan todas estas características de cómo configurar nuestra presentación pulsamos sobre aceptar y si ahora reproducimos la presentación veremos cómo se reproduce pero sin sonido no hemos tenido que eliminar el sonido para que del mismo modo se reproduzca seguimos viendo las posibilidades de aplicación de elementos multimedia en una presentación de PowerPoint viendo cómo podemos hacer para incluir un CD de música que puede servir para tener música de fondo en nuestras presentaciones se trata de otro modo de añadir sonido a una presentación mediante la reproducción de un CD de música a lo largo de la presentación la música de un CD provee de un muy buen fondo que podemos configurar para que aparezca en el número de diapositivas que necesitemos para hacerlo empezamos por introducir dentro del CD ROM de nuestro ordenador el CD que queremos que se reproduzca una vez hecho esto vamos a el menú insertar películas y sonidos y reproducir pista de audio de CD pulsamos y nos aparece la ventana de diálogo insertar audio de CD en las opciones vemos como podemos indicar la pista del CD en la que queremos que empiece también el tiempo que va a empezar y la pista en la que queremos que finalice si queremos que sea todo ya por defecto aparece desde el comienzo hasta el final en este caso el tiempo de duración del propio CD si queremos por ejemplo poner una única canción podríamos hacerlo aquí situando de uno a uno y pulsando sobre repetir la reproducción hasta que se interrumpa para que siga reproduciéndose de forma constante haciendo un bucle como ya indicamos aquí podemos poner un sonido que puede ser más o menos alto si queremos que sea sonido de fondo podemos ponerlo bastante abajo por ejemplo y aquí si vamos a hacer que se reproduzca automáticamente podemos determinar que no aparezca el icono cuando se reproduzca la presentación cuando tengamos determinadas las características pulsamos sobre aceptar y nos pregunta si queremos que se reproduzca automáticamente o al hacer clic si hacemos clic el sonido la música no sonará hasta que pulsemos sobre el icono que aparecerá siempre aunque hubiéramos marcado que no apareciera porque si no sería imposible poder hacerlo pulsamos en este caso automáticamente y vemos como aparece un icono de un CD indicándonos que tenemos incluida en este caso la primera diapositiva música que va a reproducir desde un CD de música en el CD-ROM de nuestro ordenador ahora para definir las características en concreto que va a tener esta reproducción seleccionamos el icono pulsamos con el botón derecho y vamos a personalizar la animación vemos como cambia al panel de tareas y aquí tenemos en este caso es la única podríamos tener más pero en este caso esta es la animación que tenemos incluida en este caso el sonido y hacemos doble clic sobre él y vemos como nos aparece aquí la reproducción audio de CD con las características si queremos que se esté reproduciendo constantemente a lo largo de todas las diapositivas tenemos que pulsar aquí donde pone después de y el número de diapositivas que queremos que se reproduzca este tipo de presentación que veremos después más adelante nos podemos mover de una forma no lineal ya que es para ir a imágenes de distintos pintores pues podemos poner un número elevado para que no deje de reproducirse en ningún momento si no podemos poner pues el número de diapositivas que tuviera si quisiéramos que se detuviera que solo lo hiciera e hiciera una diapositiva tenemos que poner después de la diapositiva actual con lo que se detendría lo mismo podemos determinar aquí para el comienzo y con el sonido como queremos que pueda modificarse atenuándolo con distintas características aquí ahora lo que tenemos determinado por lo tanto es que el sonido se va a reproducir la música del CD durante 100 diapositivas por lo tanto durante todo el tiempo que tengamos la presentación pulsamos sobre aceptar y si ahora probamos la presentación vemos como durante el tiempo que está la presentación reproduciéndose está escuchándose la música de fondo que podemos adaptar en cuanto al sonido por tanto de este modo tan sencillo hemos añadido una música de fondo que va a estar presente en todas nuestras diapositivas durante toda la presentación recuerda que de momento es un único elemento multimedia podríamos incluir más me refiero que podemos poner una música de fondo por ejemplo con un sonido bajo y después poner narración poner otro tipo de sonidos que se compaginarían con estos otro modo en el que podemos mejorar el mensaje de nuestras presentaciones es con el uso de vídeos o clips de película la galería de clips art incluye una variedad de animaciones cortas de las que podemos hacer un previo antes de añadirlo a nuestra diapositiva para hacerlo en primer lugar tenemos que tener seleccionada la diapositiva a la que le queremos añadir esta película una vez hecho pulsamos sobre insertar películas y sonido y película de la galería multimedia nos aparece la galería multimedia con todas las distintos tipos de elementos multimedia en este caso películas que tengamos en nuestro ordenador los que vienen por defecto con el propio powerpoint con microsoft es un conjunto de gifs animado algo muy interesante pero siempre un número muy limitado pero recuerda que en este tipo de archivos multimedia las colecciones que tengas organizadas puedes tener organizadas solo las colecciones de office o puedes también tener para que aparezcan todos los archivos multimedia que tienes en tu ordenador en este caso la verdad es que son un número considerable vamos a ir a los específicos de powerpoint aquí tenemos estos son los gifs animados que aparecen con el propio powerpoint cuando estamos buscando podemos seleccionar y ver antes de añadir en la diapositiva cuál es el que tenemos que utilizar pulsando aparece como dijimos antes con los sonidos esta flecha pulsando sobre ella como vemos vista previa o propiedades y aquí tenemos el gif animado que podemos añadir vemos un previo antes aquí toda la información sobre la imagen en concreto como también ocurría con los sonidos y como cualquier otro de los materiales multimedia podemos ir a la página oficial de Microsoft Office y descargar desde allí más material del que tenemos con el propio programa esto de todos modos para la gente habituada a funcionar por internet lo puedes conseguir en la página de Microsoft Office o lo puedes conseguir en muchísimas otras páginas donde puedes encontrar gifs animados o algunos realmente espectaculares y que puedes incorporar en tus presentaciones sin ningún tipo de problemas el tipo de animaciones que incorpora por defecto Microsoft Office y PowerPoint son gifs animados que es uno de los formatos más populares que se usa en la red sobre todo porque tienen una notable calidad y ocupan muy poco espacio lo cual sobre todo para presentaciones web es muy interesante cuando tengas elegido uno de los clics lo que tienes que hacer es pulsar sobre él y vemos como nos aparece ya en la diapositiva incorporado como con cualquier otro objeto podemos relocalizarlo redimensionarlo y adaptarlo a lo que queremos que aparezca en nuestra presentación si ahora probamos esta diapositiva vemos como el gif animado se reproduce con la animación que incorpora podemos añadir cualquier tipo de animación que no tiene por qué ser simplemente un gif animado puede ser cualquier tipo de animación de muchos formatos que acepta PowerPoint por ejemplo aquí tenemos varios Avis en este caso son Avis creados para videotutoriales pero simplemente como ejemplo nos pueden valer vamos a crear una nueva diapositiva y de nuevo insertar películas y sonido película de la galería multimedia como dijimos antes y ahora sobre cualquiera de estas ahora al pulsar esto como vemos es una película AVI al pulsar sobre ella nos pregunta si queremos que la película se produzca automáticamente o al hacer clic encima como ya vimos en otros ejemplos antes si es automáticamente en cuanto esta diapositiva entre dentro de la presentación la película que contiene se reproduce si es al hacer clic estará detenida y no se reproducirá hasta que pulsemos sobre ella vamos a poner primero automáticamente vemos como se incluye aquí como vemos aparece un marcador de posición pero no escribir texto ninguno no va a aparecer y ahora si probamos la diapositiva vemos como se está reproduciendo en este caso este tipo de película que es también de un videotutorial si quisiéramos que se reprodujera al hacer clic lo que tenemos que hacer en este caso ahora ya que estaba creada en personalizar animación y aquí como antes tendríamos que indicarle iniciar después de anterior que era como estaba ahora iniciar al hacer clic de este modo ya la hemos sustituido y ahora si la probamos vemos como en la diapositiva aparece el clic de película pero no se reproduce hasta que hagamos clic sobre él cuando hacemos clic es cuando se reproduce y si volvemos a hacer clic deja de reproducirse podemos por tanto también añadir otros tipos de archivos de película además de los GIF animados que contiene PowerPoint y podemos hacerlo también sin ser desde la galería multimedia podemos añadir vídeos almacenados en nuestro ordenador por ejemplo vídeos grabados con una cámara digital una vez que hemos añadido un clic de película dentro de la diapositiva podemos moverlo y redimensionarlo como ocurre con cualquier otro objeto de diapositiva para hacerlo primero seleccionamos como siempre la diapositiva a la que queremos añadir en este caso una película y vamos al menú insertar películas y sonidos y ahora elegimos película de archivo pulsamos y se nos abre en los distintos editorios donde podemos buscar vamos por ejemplo usar en este caso la portada que utilizamos para este curso de video tutoriales aquí la tengo como portada final pulsamos como vemos es un AVI aceptar y de nuevo nos pregunta si queremos que se le cruzca al hacer clic o automáticamente pulsamos automáticamente y ahora tenemos añadido un objeto de diapositiva que podemos redimensionar relocalizar situar en el lugar donde queramos darle un tamaño y si ahora probamos vemos como se va a reproducir la película tal como ves en el inicio de los video tutoriales de PowerPoint ahí lo vemos PowerPoint permite los formatos de video más comunes aquí lo podemos ver si damos a insertar película de sonido películas de archivo vemos aquí todos los distintos tipos de archivo que permite AVI MP ASF ASX Windows Media Video una gran variedad prácticamente todos los más utilizados pueden ser usados dentro de una película de PowerPoint incluso películas en formato Dips que sabéis la mayoría sabréis que es de los que más se usa a través de internet puede perfectamente ser usado ya que son AVI con un tipo de compresión vemos como podemos aquí pues introducir cualquier video de nuevo nos pregunta si queremos que se produzca automáticamente o al hacer clic encima pulsamos automáticamente y tenemos una película introducida en una presentación terminamos de ver todo lo relacionado con los elementos multimedia creo que ha quedado bastante ampliado aunque en los tutoriales que queda veremos algún otro aspecto relacionado con ello vemos por ejemplo como podemos introducir en este caso es un trozo de una película de South Park es un ejemplo de como se puede incorporar todo tipo de material multimedia dentro de una presentación powerpoint lo que es una prueba más de su enorme potencialidad con ello no todo lo todo lo no no es tal lo Gracias por ver el video.